Les saluda a Nao, vamos a ver en este video tutorial el problema de encendido tardado en este motor Si ustedes escuchan este sonido, o sea al darle al start y está girando el motor, está girando rápido así como ahorita Entonces quiere decir que la batería y el arranque están bien, la marcha, o sea que están bien El problema entonces sería otro Bien amigos, para que vayamos entendiendo como funciona el encendido en frío de este motor No todos funcionan solamente como este trabaja En este caso trae su aguja reguladora de RPM Entonces si nosotros aceleramos allá y aún así no enciende, entonces quiere decir que no es este el problema También trae su válvula de encendido en frío que es esta, o válvula IAC Que trabaja con temperatura de agua Al registrar que la temperatura está fría entonces él lo acelera Pero obviamente este es solo un paseo de aire Entonces si nosotros le hemos acelerado allá, han presionado el acelerador y aún así no enciende Entonces no es ese tampoco el problema Bueno, ok, ya para ir viendo más a profundidad Tenemos el quinto inyector Este vehículo es de cuatro inyectores obviamente, es de cuatro cilindros Pero aún así trae cinco inyectores Este quinto inyector es el inyector de encendido en frío Cuando este tiene problemas, ya puede ser que esté tapado O no le llega la señal que viene de este bulbo Que hace el pase de corriente Ya vamos a mostrárselo Aquí tenemos el bulbo, este que está aquí a la par Uno es de temperatura y el otro es el que trabaja con lo que es esa válvula Este que tenemos aquí abajo Este Entonces si no hace el pase de corriente Es como un switch Si no hace el pase Este localiza o registra la temperatura en frío Y entonces hace el pase de corriente Para que este pueda aventar o tirar o pulverizar Más combustible O combustible Mientras esté frío O sea que cuando este inyector está Se puede decir ya la temperatura del bulbo Registra que está caliente el motor Este solo va a tirar por unos diez segundos Unos diez a quince segundos O quizás menos Va a tirar combustible para que el vehículo encienda Después de ello se suspende Deja de aventar Puede ser incluso cinco segundos Y con eso le ayuda a que el motor Pueda revolucionar Puede encender en frío Ya que necesita una mayor cantidad de combustible en frío Entonces vamos a ver que se esté trabajando Para poder probar si el inyector está malo o está bueno Entonces lo que he hecho aquí es aflojar la tubería Ahí pueden ver Esta manera del cubo doce La aflojan de abajo Y la doblan un poco hacia O la giran un poco hacia afuera También giran este Aflojan este Para girar Que el arnés le quede Para que usted lo pueda ver Y aquí tenemos el inyector de encendido en frío Para que ustedes puedan apreciar mejor Voy a poner este cartoncito Y puse el switch Hay que poner el switch varias veces Para que la bomba vuelva a llenar Recuerden que al aflojar esta tubería Sale combustible Entonces para que vuelva a llenar Y se llene de presión Entonces He puesto el switch Y pongo dos líneas La amarilla al negativo Y esta otra La roja Que tengo en la mano al positivo Sin pegar en ningún lado Recuerden porque podría ser corto Entonces vamos a probar Si el inyector esta bueno Recuerden que no porque trabaje O que suene Quiere decir que esta bueno Sino que tiene que aventar combustible Tengan cuidado De que no pegue con el otro Vamos a ver No aventa nada de combustible Quiere decir que puede estar pegado Asegurense de que tenga combustible el vehículo Suena Se escucha que suena Pero esta tapado seguramente Porque no avienta combustible Entonces hay que poner el switch nuevamente A ver si es que no ha llegado el combustible Hasta ahí Ya quitamos la ignición Y la volvimos a poner Y aun así No quería aventar gasolina Recuerden hacer esto con una batería Semidescargada Ya que estos inyectores Trabajan con menos Voltaje de la batería Pero no esta aventando nada Entonces habrá que probar Habrá que limpiarlo Con cleaner Algún limpiador En estos casos Hay que darle al estar Para que la bomba trabaje Porque aquí solo pusimos el switch O la ignición Y no llego combustible A la tubería Entonces vamos a darle Unos toques al estar Para ver Que llene la tubería De combustible A ver si ahí ya lleno Podemos ver Que ni aun así Entonces como no No pudo tirar Combustible el inyector Podemos notar Que es que no esta saliendo Al poner el switch No esta saliendo Combustible Por la tubería Aquí podemos ver La tubería esta floja Pero aun así No sale combustible Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver También el sistema Desinyector no esta trabajando Pero tenemos un problema Que es primario Que es la bomba Entonces la que no esta Lo dejamos flojo Y vamos a puentear aquí En la unidad de diagnóstico Aquí tenemos Dice Aquí ustedes pueden ver Esta al revés Aquí pueden ver FFP Y B más O más B Vamos a puentear esos dos Que sería Batería Más El positivo de la batería Y fue el pump Entonces puenteando esos dos Significa que son Este Y este Para ver si avienta gasolina Entonces al Al tener aquí flojo Vamos a ver Vamos a ver si Se avienta gasolina por ahí Entonces Vamos a hacer esto Si se avienta A ver Si Entonces quiere que si Hay combustible Esto es para Puentear directamente Tengan cuidado Cuando hagan esta prueba Tienen que después Echar bastante Bastante agua Para que se vaya Toda esa gasolina Porque puede caer En el motor de arranque De una marcha Esto es para saber Si tenemos algún problema Con el circuito De la bomba Puede ser el fusible De la bomba O puede ser el relay Entonces Hay que revisarlos Porque Solo de manera directa Está funcionando Bien amigos Hemos sacado el relay El relay de la bomba Y volvemos aquí En esta parte de acá Que Está sucio Vamos a Tratar de enfocar Para que Para que ustedes puedan observar En esta parte de acá Es donde va El contacto Que hace el contacto Si ustedes pudieran ver Está como sucio En la parte de acá En la parte donde hace Los contactos Entonces vamos a limpiarlo Con Con lija Esta es la parte Donde hace el contacto El relay Acá pueden ver Acá pueden ver Se miran como Como unas Unas pestañas Un sucio Carbon Bien Metemos la lija Así Entre los carbones Entre los contactos Ahí podemos ver Y Vamos a limpiar Por uno y otro lado Hay que darle Esto es Entre medio De las platinas Ahí lo pueden ver Siempre de la parte movible Hay que darle Hasta que quede limpio Con lija suave O fina Por ambos lados También es necesario Revisar Lo que son los fusibles En este caso Sería este Anda Anda bien Este es el del EFI Y también los que están adentro Cerca de los pedales Cerca de los pedales Cada uno de estos Verificar Si no están quemados Y También verificar El relay De hecho Aquí tenemos el relay Instalado Sin la tapadera Para poder hacer Algunas pruebas Ustedes pueden escuchar Que aquí trabaja Si nosotros presionamos Esto Entonces aquí va a trabajar Lo que es La bomba No sé si alcanzan a escucharla Voy a acercar La cámara Al tanque Para que la escuchen Ahí escuchamos Que trabaja Una vez Habiendo presión De combustible En la bomba Entonces Ya no tendremos problemas Con el inyector De encendido en frío Ahí podemos probarlo Directamente De la batería Con una batería Descargada Y vemos que Está pulverizando bien O sea que el problema Era en la presión De combustible Esta prueba Se realiza Con la inición puesta Sin encender el motor Obviamente Sin encenderlo Sino que solamente Con la inición Habiendo apretado Lo que es la tubería De abajo Inferior O sea Este tornillo 2 Se quedó aquí Y también Habiendo apretado Este otro de aquí Para que no se vaya A botar combustible Y eso lo hacemos Para probar Si el inyector Está bueno Si no está pegado Ahora Si tuvieran problemas Aún así Entonces tendrían que Revisar lo que es Esta línea Bien amigos Aquí tenemos el relay Y vemos que Este Hay casos peculiares Donde se Activa Lo que es Al darle al estar Al darle a encender Hay otros que trabajan Con la inición Vamos a ver este Que al darle a encender Si se activa la bomba Pero aún así Entonces pueden ver No enciende El problema es Vamos a revisar Lo que es El circuito Del inyector Encendido en frío Hemos puesto una lámpara Lo que es En la conexión Del inyector De encendido en frío Porque vemos Que el inyector No está pegado Pero no está llegando Corriente Vamos a dar al estar Para ver si enciende La lámpara En foquito Conectado Y si no Entonces es que No le llega corriente Aquí tenemos Ya solucionamos Lo que es El problema Ya que En la que es En la línea De este sensor Que activa Lo que es Aquí les dije Que no es el sensor De temperatura Sino que es este El que trabaja Con el inyector De encendido en frío Tenemos dos líneas Verdad Una Que es Que color Vamos a ver Esta es la Esta es la que va Para arriba O sea Esta misma Es color verde Con rayas Es color verde Con rayas Rojas Tiene rayas O pizcas Pizcas rojas Esta Verde con pizcas rojas Es la señal Positiva Que hace puente En este bulbo O sensor O electro switch Como lo quieras llamar Ok Entonces hace el pase Hace un puente Ahí Cuando la temperatura Está en frío Ya cuando calienta Entonces Él suspende El combustible El pase Entonces Más que todo Aquí tenemos Lo que es La línea O sea El cable Negro Con líneas blancas Y pizcas rojas Ese es el que Tiene que llegarle Con corriente Si le está llegando Corriente Entonces El problema Es en el sensor O en el bulbo O sea En este En este Y como ya probamos Que el inyector No está tapado Entonces sería El único responsable De este Pero como no llegaba Corriente Entonces se puede decir Que ya solucionamos Y vamos a medir Con este probador Vamos a ver Si está llegando Si está llegando corriente Al darle al estar Ya que Al darle a encender Es que Trabaja Oiga bien No trabaja Cuando está En inición ¿Por qué? Porque entonces El inyector Trabajaría con la inición Y se Lo que pasa Se inundarían Los cilindros De combustible Entonces Solo tiene que Trabajar al darle al estar Y después Se suspende Deja de tirar Entonces Y solamente Y el bulbo Sirve para Cuando solamente Está en frío O sea que En caliente No va a tirar Solo en frío Entonces El problema ¿Dónde estaba? Estaba que Que habían Adaptado esta Para el motor de arranque Y se les había olvidado Sacar una línea Aquí Sacar una línea Para también Para ese sensor O ese bulbo Ya que ese sensor O ese bulbo Trabaja también Con la línea del estar Con la línea del arranque Entonces Vamos a probar a darle Vamos a ver ahí El probador El foco Aquí ya estamos En el siguiente Siguiente día Lo hemos dejado Reposar Toda la noche Y Ya es de día Porque en frío Es que hacía la falla Más que todo Entonces vamos a probar A ver que está Que tal está encendido En frío El motor Ya tenemos Aquí pueden ver La temperatura Está totalmente frío Entonces Tenemos que Está trabajando bien Solo que se siente Bueno En la mañana Siempre tiene que estar Más acelerado Ya después Ya después Tiene que ir bajando Las RPM Tiene que ir bajando Tipo en esta raya Más o menos Que son 750 Revoluciones por minuto En mil sería demasiado Pero ahí Cuando caliente Debe bajar Y vamos a Sacar algunas conclusiones Del trabajo que hicimos Bien amigos Como conclusiones Podemos decir Para probar el sistema De encendido en frío Obviamente Tiene que estar Totalmente frío Lo que es el radiador O sea que Incluso usted Lo podría destapar Y no tener ningún problema Aquí hay que ponerle Más agua Porque seguramente Tiene alguna fuga Igual Cuando está frío Entonces es que Se prueba más que todo El sistema De encendido en frío Y Tenemos que Como conclusión Este bulbo Este sensor Que les puedo mostrar Aquí Este Que es el de las ventiladoras Está a la par De temperatura Este es el que permite El pase de corriente El pase de corriente Lo hace Al dar al estar El hace el pase Solo cuando está frío El motor Hace el pase De corriente Por una línea Verde Que la tenemos aquí Esta línea verde Con pizcas rojas Entra acá Y entonces Esa es la corriente Que entra al inyector De encendido en frío El cual Dispara En el múltiple de emisión Entonces pueden ver El múltiple de emisión Tiene Para el cilindro 1 Cilindro 2 Cilindro 3 Cilindro 4 El dispara justo En el centro De todos Porque el lo hace Así en forma De spray Irrigando Los 4 cilindros Para que La mezcla Sea rica Porque sabemos Que cuando El vehículo Está en frío Necesita una mezcla Más rica En combustible Y también Más cantidad de aire Para que permanezca Para que permanezca acelerado Y caliente Más rápido De manera más rápido Para que tenga La temperatura regular El motor Entonces en estos sistemas Son de los pocos Son de los pocos motores Que tienen 4 cilindros Y 5 inyectores Así como lo escucha Son 4 cilindros Y 5 inyectores Ahorita no recuerdo Otro motor Que traiga Si usted tiene Ahí algún comentario Puede comentármelo Algo otro motor Que tenga 4 pistones Y 5 inyectores Entonces Vemos que Esa sería La conclusión Esa sería La conclusión De este trabajo Entonces Recuerda Suscribirse al canal Comparta los videos Y Vamos a estar pendientes De subir otros videos De la reparación En el afinamiento De este motor